La navidad ha llegado para los Johnston, aunque aún falta un par de meses para celebrar, esta navidad, una fecha que la familia realmente ama, y que no solo ellos, sino que es muy festejada en muchos lados, pues a unos meses para los Johnston, ya ha llegado, y esto sucedió en su más reciente viaje a Finlandia, donde se puede ver que están grabando para la serie. En este viaje que realizaron los vimos en medio de varias fotos, pero la que más llamó la atención y la que más les gustó a ellos, fue verlos con Santa Claus, como sabemos los Johnston desde hace unos días viajaron a Finlandia, donde han estado con la familia del estudiante de intercambio, que vino a vivir con ellos hace unos meses, y que ahora los Johnston van a visitarlo. Y esta gran unión no solo fue en estos momentos, sino que también, desde que estuvieron en la convención de personas pequeñas, pero algo que sucedió y que a Emma le dejó muy feliz, de poder ver esta experiencia, fue en palabras de ella, De ver, una aurora boreal, este suceso es un fenómeno, de luminescencia, que se presenta en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares, Emma, Emma está feliz y agradecida con la familia de Josie, por tanto, en estos días de viaje, dijo lo siguiente, Le he dado de comer a Renos, vi a Santa Claus, Josie y su familia han sido los mejores, y han hecho este viaje tan divertido, trajo a toda la familia para una aventura tan divertida, y será emocionante mostrarle a ustedes, y termina diciendo lo emocionada que está, por ver la aurora, Pues a la familia Johnston le ha ido muy bien durante este viaje que realizaron, y sin duda estará presente en sus recuerdos, y que no solo queda ahí, sino que la navidad para los Johnston ha llegado, y que sin duda en los próximos meses, ya veremos lo que realizan, cosa que celebran cada año, Y por último, dentro de estos nuevos episodios que siguen estrenando, se pudo ver que las hermanas de Jonah, lo ayudaron con unos consejos de moda, pero esto no es lo que llamó tanto, sino que esto sucede en medio de la mala relación que Jonah, está atravesando con su novia Ashley, pero que de acuerdo a Jonah, cuando se sinceró con Anna, él quiere continuar con su novia, y su novia lo apoya, pues esto se ha visto, Tú que opinas, ya sabes que puedes comentar, recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. 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 Gracias.